hola geekers bienvenidos al mejor canal geek de todo el multiverso el capitán américa puede ser literalmente el héroe de eeuu pero no siempre toma las decisiones correctas el capitán es el modelo de la virtud en el universo marvel y se podría decir que representa a los eeuu pero steve roger no trata de poner a eeuu primero sino de vivir a la altura de los ideales más altos del sueño americano con los años el capitán américa ha defendido la prensa libre las comunidades de inmigrantes los derechos de las minorías religiosas y las elecciones libres también ha hecho cosas francamente horrendas como construir campos de concentración en el evento imperio secreto en este vídeo te muestro algunas ocasiones en las que el capitán americano se comportó como un héroe sino más como un villano sin más comencemos la historia de guerra civil siempre divide a los fanáticos por lo que es un lugar perfecto para comenzar una discusión sobre acciones moralmente cuestionables la historia trata sobre una disputa política entre el capitán américa y iron man si bien tony creía que los superhumanos debían registrar sus identidades y poderes con el gobierno el capitán américa vio esta violación de las libertades civiles como una nueva marca de autoritarismo y control el capitán américa se sintió tan fuertemente opuesto que fue a la guerra contra el gobierno de los eeuu y la mitad de la comunidad de superhéroes cuando el capitán américa se vuelve contra el gobierno estadounidense es un buen indicador de que uno de los dos se perdió después de que a roger le succionaran el suero del super soldado y lo redujeron a un anciano su viejo amigo y compañero sam wilson retoma el manto del capitán américa san sufre un poco del síndrome del impostor pero rápidamente se demuestra digno del título finalmente roger mejora con la ayuda de un cubo cósmico inteligente llamado kobe que decidió convertirse en una niña por un tiempo tanto san como roger usan el nombre del capitán américa mientras san trabaja para ayudar a los grupos marginados roger trabaja secretamente para hydra trabaja para promover los intereses de la comunidad de inteligencia tener dos capitán américa en desacuerdo abiertamente entre sí no es bueno para la unidad nacional el trabajo de estas misiones pueden ser una herramienta importante para preservar la seguridad nacional también puede ser turbio más allá de lo creíble ya que los equipos encubiertos realizan asesinatos desestabilizan a gobiernos extranjeros y simplemente hacen el tipo de trabajo sucio que se clasifica u oculta por la única razón de que es difícil de justificar ante los tribunales de derechos humanos cuando el capitán américa forma un equipo de operaciones en secret avenger trabaja repetidamente desde las sombras para detener las amenazas terroristas desarmar las armas nucleares detener a los traficantes y salvar al mundo pero también acumula una gran cantidad de cadáveres este tipo de operaciones requiere que uno opere en áreas moralmente grises en el mejor de los casos cuando comenzó a principios de la década de los 2000 estos contaban historias clásicas con su propio toque contemporáneo algunas de las historias fueron brillantes otras iban desde olvidables hasta simplemente horribles una cosa de la que muchos fanáticos se quejaron fue que la versión ultimate de el capitán américa era un matón mezquino es decir lo contrario de todo lo que la gente esperaba del capitán américa en una línea muy citada el capitán américa menosprecia a los franceses mientras mata a un enemigo con su escudo refiriéndose a la gran a en su casco grita crees que la letra en mi cabeza representa a francia este es otro ejemplo que la versión última y de capitán américa es un matón este incidente específico ocurre cuando hall pierde el control y se desenfrena en nueva york después de ser sometido hall vuelve al banner de cuerpo débil y escuálido mientras banner sale de una zanja rogando que no se le lastime el capitán américa le asegura banner que a pesar de las acciones de hall el propio banner es parte del equipo y no tiene nada de qué preocuparse entonces el capitán américa patea a banner en la mandíbula con tanta fuerza que escupe dientes hay muchas revelaciones importantes en el primer número de capitán américa steve roger del autor nick spencer y el artista jesus 6 esta serie lleva al personaje a un viaje oscuro ya que encarna lo peor de los ideales estadounidenses en lugar de lo mejor para una misión de apertura el capitán américa se une a otros dos héroes a liberty y allá al final de la historia el capitán américa y jack atacan al barón simo en un avión en un giro dramático el capitán américa empuja a jack fuera del avión en un intento de matarlo el capitán américa es tanto un jugador de equipo como un líder de equipo la gente lo sigue la batalla porque saben que su brújula moral generalmente apunta al norte verdadero también ve lo mejor en las personas independientemente de su pasado durante la guerra civil el capitán américa se desesperó lo suficiente como para reclutar a punisher para trabajar con él luego también aceptó la ayuda de algunos supervillanos que temían que eeuu se convirtiera en un estado policial aunque punisher los mató inmediatamente antes de que pudieran ayudar agregó a deadpool un tipo que mata gente por dinero al escuadrón de la unidad de los vengadores y otros más quizás es demasiado confiado con los demás salve hydra esas son las palabras que el capitán américa habla en la última página del primer número de capitán américa steve roger si bien el capitán américa está lejos de ser un hombre perfecto su decisión de llamar a una organización terrorista supremacista blanca no se puede justificar más adelante en la serie se revela que el pasado del capitán américa fue alterado por el mismo cubo cósmico que le devolvió su salud ya que el cubo se había aliado con hydra si bien el capitán américa no es culpable de las acciones que tomó después de que la realidad misma fue alterada para hacerlo malvado eso no hace que ninguna de sus acciones con hydra esté remotamente bien tomar el control del mundo es generalmente una de esas cosas que los supervillanos intentan y generalmente no lo logran cuando el capitán américa se hizo cargo del planeta en imperio secreto este hizo todo lo posible para demostrar que podía vencer a todos los demás villanos megalomanos para intentar dominar el mundo después de tomar el planeta el capitán américa mata a civiles sin el debido proceso construye campos de concentración para detener a grupos minoritarios trabaja junto a supervillanos traiciona a sus amigos y engaña a una flota alienígena para que ataque la tierra si bien también protege al mundo de algunas amenazas el capitán américa es claramente malvado durante este periodo de tiempo hola geekers saben de otras situaciones donde la moral del capitán américa esté en duda les sorprende que el capitán américa hubiese hecho estas cosas los leo en los comentarios para que conversemos hasta aquí el vídeo por favor comparte el contenido con tus amigos da like y espera un nuevo vídeo en el canal nos vemos pronto